El Chopo Iribar fue el protagonista del homenaje a Beñat y a Miquel San José, que la temporada que viene no vestirán la elástica del Athletic Club. Recibía la visita del club deportivo Leganés. Ambos equipos apuraban sus opciones de Europa y de permanencia respectivamente. El cuadro pepinero diezmado por las bajas esperó un error de su rival y lo tuvo en el Ecuador de la primera parte. Roja directa para Unai Simón. Entró Iago Herrerín. Paulatinamente se iba poniendo en campo rival. El equipo de Javier Aguirre tuvo que ser Miguel Ángel Guerrero, con su primera diana del curso en el minuto 81, quien decantase momentáneamente el encuentro. El tanto iba a ser anulado en primera instancia. Dos minutos después, tras la revisión desde la Sala Bor, se acababa concediendo la diana para el dorsal 9 del Club Deportivo Leganés. Empezaba el encuentro a cuatro puntos de la salvación. El equipo de Javier Aguirre no dependían de sí mismos. Unai Núñez acabó de delantero centro y le hizo sacar esa tremenda manopla al Pichu Cuellar. Y en la última del partido, Javi Avilés, Avi asistía a Roger Asalé. Primera diana del Costa Marfileño. Con la camiseta del Club Deportivo Leganés ya fue el asistente en el gol de Miguel Ángel Guerrero. Se queda a un punto del Real Club Celta el cuadro de Javier Aguirre. 0-2 en Samamés. El Leganés, por supuesto, que sigue vivo.